Hola caracol a toda la gente del sorteo, del vapeo, vamos a ver cómo acaba la cosa. Vamos a dejarnos ya de tontería y a ver a quién le toca tanto promover, tanto esperar, tanto... ¡Ya está! A ver, cuando le da a este botón van a salir los comentarios no duplicados de la gente que ha participado. Ya sabéis, único requisito era comentar y dentro del comentario si querías el admin o el merlín. Así que vamos a dar... ¡Rodrigo López Neveira! El Merlín, sin duda el mejor ato single de la historia. Hombre, si me lo vas a decir así, yo te regalo el Merlín, te lo mando ahora mismo, colega. Enhorabuena a Rodrigo López Neveira, que me tendrá que pasar si ves esto su dirección o ponerse en contacto conmigo. Porque te ha tocado, chaval, me alegro. Pues nada, hasta aquí la resolución. Muchas gracias a todos por participar, por vuestro cariño, por vuestros mensajes, por todo. Nos vemos en los próximos vídeos.